Empezó la gran final del fútbol mexicano, Atlas y Pachuca iniciaron la contienda por el título del Clausura 2022 de la Liga MX y el gran invitado de lujo que recibió el Estadio Jalisco se trató de Saúl Canelo Álvarez. Después de que el boxeador amenazara con ir al Monumental de Jalisco a ver a los rojinegros, lo cumplió. Sin un gran recibimiento y con una presencia casi inadvertida, el campeón mundial en las 168 libras arribó a las instalaciones del estadio. Fue acompañado por algunos elementos de seguridad pública y privada, quienes le habilitaron la entrada al recinto deportivo con su vehículo. Una vez adentro, Canelo descendió de un auto color negro y ahí fue recibido por personal del club Atlas. Con un saludo afectuoso intercambió unas palabras con el personal del equipo, quien se encargó de dirigirlo a la zona en la que presenciaría los primeros 90 minutos de la final del fútbol mexicano. De manera breve dedicó unas palabras a Tudn en la que destacó su gusto por el equipo que dirige Diego Kopka. A pesar de que tiempo atrás había señalado que apoya a Chivas en la Liga MX, en esta ocasión dejó en claro que está con los amigos del balón y aseguró que serían campeones de nueva cuenta. Vamos a ganar, vamos a ganar otra vez. Cuando le cuestionaron a qué equipo prefería, si al rebaño sagrado o a la furia, Saúl Álvarez apuntó que estaba con los recientes campeones de la primera división de México y que los apoyaría, en la recta final por el bicampeonato. Aunque Nono se declaró fanático al fútbol, explicó que tiene cierta preferencia por los atlistas. Sí, soy atlista. Nunca le he ido a un equipo fíjate, nunca le he ido a un equipo pero ahora soy atlas 100%. Le voy a los dos pero soy atlas, sentenció. La cuenta oficial de la Liga BBV AMX se encargó de compartir con los seguidores del balompié nacional la presencia del Pugil Tapatío en la final. Cabe recordar que el pasado lunes 23 de mayo durante la presentación del torneo No Golf, No Live, Álvarez dejó entrever su intención de acudir al estadio. Incluso las televisoras como TUM y TV Azteca captaron a Saúl desde uno de los palcos del estadio. Se le notó con la playera rojinegra y muy pendiente al partido. En redes sociales se cuestionó la presencia del boxeador en el estadio. En conferencia de prensa explicó que si Edi Reynoso, su entrenador, lo llevaba a la al partido e iría sin ninguna excepción. Si me invita a Edi, fue su primer comentario con el que bromeó sobre la posibilidad de ir al juego, pero luego rectificó su idea de acudir. Dentro del Canelo TUM, Edi Reynoso es un gran fanático de los rojinegros pues en la final de la apertura 2021 estuvo alentando al equipo desde el proceso de liguilla hasta que levantó el título de campeón, incluso fue parte fundamental para que el equipo lograra el objetivo ya que el Canelo y Edi dieron una charla, todo el cuerpo técnico y a los jugadores previo a la final. A petición de Alejandro Irarragorri, presidente deportivo, el líder del Canelo TUM y el mejor libra por libra del mundo dieron un mensaje de aliento al plantel un día, antes de enfrentar el encuentro de vuelta en el Estadio Jalisco el 12 de diciembre de 2021.